Si, te falta un monton Filmen, filmen Vamos a hacer tendencia Yo me voy a estirar igual, eh Tirate mas lejos que hoy Ahí va Titanic Claro, porque hoy saltaste como para caer parada Bueno, ya... Agarrame Lo patiné, eh ¡Woo! No, no, esto me dio... No, no, esto me dio... Y luego esta...